¡Vámonos! Está matando a la afición El fanatismo en carnaval El fanatismo que ya es pura obsesión ¿A dónde vamos a llegar? Está matando a la afición Impresentable que no saben escuchar Y que faltaron al respeto A los miembros de un parteto Sin dejarlo actuar Educación, esos señores No sé si tendrán Pero si tiene, queda claro Que tarde se va Para gritar campeones Al grupo de sus amores Y debe ser que el fanatismo Le hace pensar Que cuando canta su comparsa No hay más que escuchar Porque abandonan el falla Y se acabó el carnaval Y lo mismo que a nosotros No es ir el reglamento Que al público del teatro Se le debe respetar También las agrupaciones Se merecen un respeto Sin que se tengan en cuenta El nombre y la calidad La verdadera afición al carnaval Ya están manchando personas Como tú Que no valoran el esfuerzo Del que sube en esta charla Y aquí no sobran cuartetos Ni sobran agrupaciones Tan solo sobran cobardes Que revientan actuaciones ¡Gracias!